José Manuel, pero nosotros entre tanto vamos a hacer un nuevo contacto con nuestra compañera Mariana Matadugarte, quien se encuentra en la frontera, llevando los detalles de todo lo que está aconteciendo allí. Adelante Mariana, te escuchamos. Así es, Geraldín, José Manuel, un saludo para ustedes y para todo el equipo que hasta ahora está en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos acá en San Antonio del Táchira, exactamente en este momento nos encontramos en el destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante el día son distintas las ocasiones que se han generado violencia por parte de sectores de oposición. Hace pocos minutos en el puente Simón Bolívar de acá de San Antonio del Táchira, opositores que desde tempranas horas de la mañana se encontraban en la línea limítrofe de este puente hacia Venezuela, pues generaron distintas ocasiones para agredir al pueblo venezolano con objetos contundentes, agredieron a distintas personas que se encontraban acá en defensa de la soberanía. Esta situación no solo se genera sobre el puente Simón Bolívar, sino por debajo, por las trochas, también se ha generado una situación intensa por parte de sectores de oposición que agreden al pueblo venezolano. Esto, como ya hemos repetido durante la semana, pues ellos amenazaban con ingresar una supuesta ayuda humanitaria. Esta situación se generó desde tempranas horas de la mañana. Nosotros pudimos conversar con el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien nos dio un parte sobre la situación que se estaba generando. Acá nos explicaba que a eso de las 8 de la mañana, pues dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desertaron y pasaron dos tanquetas de orden público por el puente Simón Bolívar. Después de esto, la situación en el puente fue bastante tensa, pero después, exactamente en la aduana de San Antonio, eso queda enfrente del puente, pues fue violenta la situación acá por parte de sectores de oposición, con piedras, palos, agredieron al pueblo venezolano. La mayoría del pueblo estaba agredido con golpes contundentes en la cabeza. La situación hasta el momento está controlada. Sin embargo, en el puente Simón Bolívar se encuentra apostado también un gran grupo de oposición, todavía generando y provocando a la Policidad Nacional Bolivariana. Es importante destacar que los distintos cuerpos de seguridad se encuentran aquí permanentes en defensa de la soberanía y del pueblo venezolano. Este grupo de oposición ya pasó el puesto de migración colombiana, es decir, están entre la zona de Venezuela y Colombia durante todo el día, pues han intentado ingresar al puente Simón Bolívar y por distintas vías de acá, de los alrededores del puente. La situación la ha controlado la Policidad Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y los distintos cuerpos de seguridad que se encuentran acá desplegados. Ya mencionábamos que el llamado es a la calma, a la tranquilidad. Venezuela quiere paz, ya se ha mencionado a lo largo de la semana. Acá la Guardia Nacional Bolivariana intentó controlar la situación. Los distintos voceros del gobierno nacional aseguraban que todo esto estaba en calma. Hasta ahora nosotros podemos decir que la situación está controlada. Sin embargo, aún permanece un pequeño grupo de oposición en la zona limítrofe, en el puente Simón Bolívar, intentando generar tensión acá en esta zona. Nosotros permaneceremos acá para llevarles todos los detalles. Es importante decir que no es solo acá en el puente Simón Bolívar, donde la oposición ha intentado generar actos desestabilizadores en todo el estado Táchidas. Es importante destacar que en Ureña atrancaron todo el paso, generando zozobra en el pueblo venezolano. Todo esto ya ha sido controlado por la Guardia Nacional Bolivariana y por los distintos cuerpos de seguridad. Sin embargo, nosotros tenemos un despliegue técnico y humano acá para llevarles a ustedes todas las informaciones y las imágenes de lo que está ocurriendo exactamente acá en la frontera de Colombia y Venezuela. Le agradecemos a Mariana Mata Dugarte y a todo el equipo de venezolana de televisión que está allí desplegado en la zona fronteriza entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. No sé si hay algún otro comentario que Mariana nos pueda aportar, sobre todo en torno a estas actividades que el gobierno bolivariano ha dispuesto para el punto de vista del entretenimiento, de la cultura, del punto de vista de la manifestación de paz y de alegría, el pueblo venezolano pueda también contrarrestar estas intenciones por sembrar falsos positivos por parte de factores de la derecha y también por respaldar la paz y la soberanía, como siempre se ha hecho. Bien, José Manuel, es importante destacar que el gobierno nacional se ha desplegado acá en el estado Táchira para llevar un mensaje de paz no solo a Venezuela, sino al mundo entero. El día de ayer se realizó un gran concierto denominado Para la Guerra Nada. Es una muestra de paz de lo que quiere el pueblo venezolano. También se tenía previsto la entrega de distintas cajas CLAP. Más de 20.000 cajas habían llegado anoche acá al estado Táchira para ser entregados al pueblo colombiano que hace vida acá en la frontera con nuestro país. Sin embargo, nos mencionaban distintos voceros que esto permanece en pie. Se espera controlar todos estos focos, pequeños focos de violencia que han intentado generar grupos de opositor para atender al pueblo colombiano, una ayuda que presta el gobierno nacional. También conversábamos con el secretario de Atención Social del Protectorado del estado Táchira que nos presentaba un balance de cuál es la población que se atiende acá en nuestro país. Población colombiana nos destacaba que más de 60.000 personas han recibido atención médica gratuita. Más de 1.000 personas han sido ingresadas al plan quirúrgico nacional. Esto recordemos que son personas que viven en Colombia y vienen a nuestro país a atenderse acá en Venezuela. La parte del balance que nos presentaba el día de ayer el secretario de Atención Social del Protectorado del estado Táchira. El gobierno nacional ha destacado mantener la protección no solo al pueblo venezolano, sino también al pueblo que hace vida acá en nuestro país, pueblo colombiano. Es importante decir también que todos estos focos de violencia que se han generado acá en la zona fronteriza están tratando de generar zozobra, poniendo a la población en un poco de riesgo. Sin embargo, recordamos que la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada pues tiene toda la situación controlada. Recordemos que anoche la canciller venezolana, la vicepresidenta ejecutiva del país, pues anunciaba el cierre de la frontera. Esto por las distintas amenazas que ha recibido a lo largo de todos estos días nuestro país. Sin embargo, José Manuel, nosotros vamos a continuar acá llevándoles a ustedes todos los detalles de lo que sucede acá en la frontera de nuestro país. Gracias, Mariana Mata Dugarte. Estaremos estableciendo nuevos contactos más adelante. Esto fue en directo, 4.27 minutos de la tarde. Allí está el equipo de venezolana de televisión desplegado. Las imágenes que apreciaban fueron registradas más temprano, momentos cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos por la acción de estos grupos que pretenden generar violencia en la zona fronteriza entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.